El Ministerio Internacional Jesucristo es mi refugio, te invita a una noche de celebración y de milagros sobrenaturales. Domingo diez de julio, cuatro de la tarde, se presenta el salmista Samuel Hernández. Cuando levanto mis manos, Samuel Hernández, comienzo a sentir. Y el pastor Javier Maldonado, orando por los enfermos. Revoco ahora mismo toda maldición que lanzan en contra de tus siervos. Entrada totalmente gratis en el 15 sin contra de Adventure Row Sur Largo, Florida. Más información, 727-902-9428, 727-902-9428. El salmista Samuel Hernández, en concierto. Un concierto gratis para toda la familia. El Ministerio Internacional Jesucristo es mi refugio. El Ministerio Internacional Jesucristo es mi refugio. El Ministerio Internacional Jesucristo es mi refugio.